Bueno, ahora vamos a hacer una receta de pan de masa madre teniendo la masa madre en el punto que les mostré vamos a hacer una receta común y corriente la idea es que sea sobre un kilo de harina que quiere decir que haya un kilo de harina en total en la masa de pan ahí nos van a salir dos hogazas, ahora lo vamos a ver la harina que vamos a utilizar es una harina común y corriente de las panaderas sevillanas que se puede encontrar en cualquier lado o una harina cualquiera del supermercado la masa madre, que la tenemos en su punto esponjosa, sin degradación del glútenes que se recoge rápidamente encima de la cuchara agua, y la sal que la vamos a guardar todavía no la vamos a poner bueno, aquí tendremos lo que sería una masa madre en su punto o sea, en plena actividad que es una masa madre en la que vemos bastantes burbujas de gas carbónico vale, se ve esponjosa yo veo que ha duplicado el volumen de cuando la tenía aquí en el bol y sobre todo veo, mira, esa cantidad de burbujas y veo que la red de gluten vale, sigue ahí no hay una degradación vale, cuando la masa madre está muy ácida el gluten se rompe rapidísimo entonces esa masa madre estaría en el punto perfecto ven, es muy muy esponjosa vale, y estaría en el punto perfecto para poder entrar a hacer pan también la probamos igual que antes y tenemos un sabor muy muy suave a una acidez muy muy suave incluso menos que un yogur vale, en ese punto estaría perfecta para hacer pan bueno, empezamos pesando la masa madre vale, entonces vamos a pesar vamos a utilizarla un 40% ¿qué quiere decir? pues vamos a utilizar para un kilo de harina 400 gramos de masa madre entonces vamos a pesar vale, se va a colar un poquillo ven lo esponjosa que está eso es importante y que al probarla tenemos una acidez muy muy suave muy, muy que, muy muy ligera, vamos menos que un yogur casi ahí, bueno tampoco nos vamos a ir de viniquis pero ahí está vale ese poquito de masa madre que nos queda aquí es lo que vamos a nosotros a mantener para perdurarlo vale, incluso con una cucharadita así podríamos mantenerla y ahora refrescarla con una parte de harina una parte de agua y guardarla para por la noche si quiero hacer otro pan o darle otro refresco por la noche que yo después explicaré bien el sistema para tener pan todos los días vale, se lo guardamos ahora taramos el bol y ahora vamos a utilizar esta harina específicamente de fuerza de las comidas sevillanas la comidas es una harina normal también común y corriente si utilizamos una harina normal después veremos que el porcentaje de masa madre lo podemos bajar un poquito pero vamos que con esto va bien con el punto que tiene ahora la masa madre está muy bien porque está poco ácida y muy activa entonces vamos a pesar en los 400 gramos de masa madre que tenemos ahí hay 200 de harina y 200 de agua entonces si queremos un kilo total tenemos que pesar 800 gramos de harina aquí vale para que sumado a los 200 gramos que hay en los 400 gramos de masa madre tengamos un kilo total de harina vamos a usar vamos a usar voy a usar justito bueno justísimo justísimo Yo no lo he tenido medido Ahí, ahí el gramito y ya está Vale, ahora vamos a pesar el agua Que dependiendo de la harina que estemos usando En este caso que es de fuerza Le puedo subir un poquito la humedad Pero si es una harina normal planificable Lo que vamos a hacer es ponerle menos agua Porque al tener harinas con más gluten O con más fuerza Lo que tenemos harina es que absorbe más agua Y después que nos den una masa más consistente Con la misma cantidad de agua Que si hiciéramos con una harina normal Entonces yo quiero calcularle Más o menos un 65% de hidratación Serían 650 gramos de agua Menos los 200 que tendrían Los 400 gramos de masa madre Que hemos echado al principio Porque eran 200 de harina y 200 de agua Lo que tenía esa masa madre Entonces vamos a pesar 450 gramos de agua ¿A qué temperatura? Pues depende de la temperatura que haya En vuestra casa En vuestra cocina Aquí como hace frío Ahora vemos que está haciendo bastante frío Entonces la estoy poniendo templadita ¿Vale? A una temperatura así como para bañar a un bebé Al principio es bueno Tratar de ser lo más exactos posible Aquí con 2 gramos de más no hay problema ¿Vale? Y ya veréis que después a ojo Pueden ir corrigiendo las cosas Entonces ahora lo que hacemos es mezclar ¿Vale? Con la ayuda de una cuchara empezamos a mezclar ¿Vale? Entonces como les decía De este kilo de harina Y los 650 gramos de agua Vamos a obtener dos hogazas Vamos a ver el tamaño que las vamos a obtener Aquí ya pasamos a la mano Entonces lo que hacemos es estrujar ¿Vale? Que salga Que se mezcle bien No hace falta untar la mesa Ni nada dentro de un bol Lo vamos a hacer Y ahora Una vez tengamos bien mezclado esto Lo que vamos a hacer es dejarlo reposar El conjunto Entre una media hora y unos 40 minutos Sin agregar la sal todavía Ese proceso Lo que hace es acelerar el desarrollo del gluten Entonces cuanto más desarrollada ya el gluten Más retiene el gas el pan Más volumen tenemos Entonces En ese proceso es como para evitar Amasar tanto Lo que hacemos es dejar solamente la harina El agua y la masa madre Que empiece a desarrollarse solo el gluten Y después le ponemos la sal Y ya van a ver lo que hacemos Aquí lo importante es que no hayan grumos de harina sin mezclar Mezclando Rebañamos en las paredes del bol Aquí Vale Y así tal cual Lo dejamos Lo vamos a tapar Eso sí Para que no se seque la superficie Con un film O entre una bolsa de plástico Todo el bol dentro de una bolsa de plástico ¿No? Para ¿Para qué? Para evitar que se seque la superficie ¿No? 30-40 minutos Y ya seguimos Incorporamos la sal Y ya seguimos con el resto del procedimiento Vale Aquí ya han pasado 40 minutos Y aquí Si miramos Ya se ha ido desarrollando el gluten Poco a poco Todavía le queda un poco Vale Pero ya hay una cierta red de gluten aquí ¿Lo veis? Entonces ahora Al incorporar la sal Lo que vamos a hacer es también terminar de desarrollar el gluten Entonces mirad Bajamos esta masa a la mesa Aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo más rápido posible Para que se prenda Vale Ya tenemos pesada la sal Que son estos 20 gramos de sal Vamos a incorporar Lo más rápido posible Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a fresar la masa Para incorporar bien la sal Hasta que nos sintamos Granitos de sal Van a ver Van a ver como la sal hace que se recoja el gluten Que quede más tenso Y la masa se empieza a despegar de la mesa Y la masa se empieza a despegar de la mesa Vale, una vez ya nos sentimos que hay granitos de sal, lo que vamos a hacer es levantarla y doblarla, miramos y la doblamos así rápidamente para que no se pegue a las manos, entonces lo hacemos así, un par de veces nada más, así, o sea que quede lisa y ahora lo que hacemos es bollarla, vale, hacer un bollito que genere tensión en la parte de fuera, ahora lo que hacemos en el mismo boll, incorporamos un poquito de aceite, untamos bien el boll y vamos a meterla con la parte bonita hacia abajo, quitamos todo lo que tenemos aquí untado con la mano y aquí le damos un pliegue de esta forma, traemos de afuera hacia el centro, vale, aquí para que quede ahí recogidita, eso lo llamo yo una flor, le damos una florecita de todos lados, vale, que quede ahí, la tapamos y ya la dejamos que fermente un ratito, cada más o menos 20, 20, 15, 20 minutos le vamos a dar un pliegue así de esa forma, vale, la destapamos, le damos el pliegue y la dejamos otra vez, va a estar más o menos unas 3 horas. Bueno, aquí tenemos nuestro pan, la masa que hicimos con la masa madre, entonces lo que hemos hecho aquí, le hemos dado ya una flor, ya he pasado los 20 minutos, ahora han pasado otros 20, 25 minutos y le vamos a dar otra flor, entonces levantamos del extremo y doblamos hacia el centro, levantamos de aquí ese extremo y sin romper la masa, importante para que no se pierda el gas que hay ya dentro de la masa, ven que ya está bastante esponjosa, entonces aquí, vale, completamos una vuelta, así, y terminamos, sostenemos un ratito aquí para que se quede junta, vale, y ven la tensión que tiene ahora, que está tensa la masa, pues vamos a esperar, y si después de haberle hecho la flor en 15, 20 minutos vuelve a hincharse y a aplanarse un poquito, a relajarse la masa, ya quiere decir que tenemos que entrar a la siguiente fase, si no, lo que hacemos es darle otra flor y esperar, la señal es cuando pasen 15 minutos después de haberle dado la flor y crezca otra vez, ya nos dice que tenemos que entrar a porcionar. Bueno, aquí ya ha pasado la otra media hora y vemos que la masa sigue creciendo, que hay burbujitos de fermentación y que se ha relajado, que antes cuando la le dimos el último pliegue, se había quejado como recogida y ahora se ha relajado un poco, se ha aplanado, entonces le falta un poquito de tensión, entonces por eso le vamos a dar otra flor, le ha hecho una gotita de aceite, aquí un poquito nomás, vale, ahí por los laditos y ahora levantamos igual, sin desgarrar la masa, vale, giro, cojo la punta del siguiente y la solapo sobre la anterior, así, para que tenga buena tensión, y yo creo que después de esta flor van a pasar 20, 30 minutitos y ya voy a entrar a formar, porque la veo bastante gasificada ya, ven, se ve que a partir de la anterior ha crecido rápido y tiene mucha fermentación, tiene bastante pompas y ustedes van a notar que está muy gasificada, muy, muy, que, muy popochita, muy infladita la masa, entonces ya les está indicando que podemos entrar a formar el siguiente, tapamos y en 20, 30 minutos ya empezamos a formar. Bueno, aquí ya han pasado la media hora, vale, después de la última flor, el último pliegue que le hicimos a la masa, si os fijáis, no hemos hecho prácticamente ningún amasado, el amasado que le hemos dado es el reposo, el tiempo y los pliegues o las flores que le hemos ido dando en estas dos horas y media, tres horas que habrán pasado, la masa después de la última flor, vemos que otra vez se ha aplastado un poquito, que está gasificada, bastante fofa, y entonces lo que me indica a mí es que ya prácticamente está para entrar a formar, entonces lo que vamos a hacer es primero una preforma, vale, eso se hace normalmente para no bajar la masa, partirla y formar ya de una vez el pan, porque si no la tensamos mucho y perdemos mucho volumen o gas que ya tiene aquí en la fermentación, entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a bajar la masa con cuidado, la llevamos a despegar aquí, con bastante cuidadito, vale, que no se desgarre tanto, algo se va a desgarrar, pero bueno, tampoco hay tanto drama, y ahí está, vale, echamos un poquito de harina por encima y aquí vamos a sacar dos, dos hogazas, la acomodamos así para que el volumen nos ayude ahora a porcionar, vale, entonces, podemos con la ayuda de un cuchillo, yo tengo un cuchillo jamonero aquí en casa, entonces lo que hacemos es partir a la mitad, vale, ahí, del tirón, separamos, vale, y ponemos el corte hacia arriba, aquí ya vemos burbujas de la fermentación en el corte de la masa, vale, pues la vamos a dejar aquí un momentito esta y trabajamos primero esta, igual la ponemos por el lado del corte aquí, vale, y lo que vamos a hacer es llevar las puntas sin desgarrar la masa, nunca sigo cogiendo y rompiendo así, con mucho cuidado, la sellamos aquí, cogemos esta punta aquí encima, esta punta encima, esta puntita encima y esa puntita encima, como si le hiciéramos una flor a cada una de estas masas, le damos la vuelta, vale, y un poquito de harina y bollamos aquí un poquito, sin darle demasiada tensión, ahí, bolladito, metiendo un poquito de masa en la parte de abajo, ahí ya está, no le quiero dar tan fuerte porque si no, la desgasifico, le quito todo el gas que ya tiene la masa y no quiero eso, igual la hacemos con esta, un lado enfrentamos, otro encima, otro encima, otro encima, otro encima, otro encima, otro encima y así, vale, y terminamos con esto, aquí, damos la vuelta, bollamos muy suave y nada, la dejamos 15-20 minutitos aquí, tapadita, que se relaje un poquito y ya entramos a formar, ya han pasado 20 minutos, entonces lo que vamos a hacer, bueno, esa fue la primer masa que bollamos, evitamos el film, vale, y ahora lo que hacemos aquí en otro espacio, es echar un poquito de harina, vale, cogemos la masa, con cuidadito de no desgrasificarla y la volcamos con la parte de arriba hacia abajo, vale, vemos que está bien esponjosa, vale, entonces lo que vamos a hacer es formar, que vamos a hacer, la traemos, es un tipo, un estilo de formado, vale, la traemos hacia acá, vale, que se junte, la levantamos de aquí, que se junte aquí también, vale, y ahora lo que vamos a hacer es tirar de esa parte como si hiciéramos una flor, vale, de aquí, montamos esta, sellamos de aquí, montando aquí también un poco, vale, y aquí sellamos, como intercalándola, y aquí terminamos, vale, y aquí vamos a recoger con cuidadito, sin romper la masa, como enrollándola, aquí, ahí, un poquito las puntitas, echamos una buena cantidad de harina, vale, porque ahora va a ir al cesto de fermentación, que ahora les explico una opción cuando no tenemos cesto de fermentación, entonces lo que hacemos ahora es ponerle un poquito de harina al cesto de fermentación, sobre todo por los laditos aquí, para que con la humedad, porque eso va a ir ahora a la nevera, vale, para hornearlo mañana, va a dormir toda la noche en la nevera, entonces lo que hacemos aquí es voltearlo con cuidado, vale, y ponerlo aquí, vale, ahí, echamos un poquito de harina aquí por encima, vale, esto lo vamos a dejar unos 20 minutitos aquí fuera, y después a la nevera va a ir con un trapito así seco, encima, vale, lo vamos a meter en la nevera y lo vamos a dejar hasta mañana, hasta el momento de hornear, que no quiero esperar hasta mañana, pues lo que hacemos es dejarlo aquí más o menos una hora, vale, que crezca aquí en el banetón, vale, en el cesto de fermentación, y antes de hornearlo le damos unos 15-20 minutitos en la nevera, para que se enfríe la masa, un poco, y hacemos lo que yo voy a hacer mañana, exactamente lo mismo, desmoldamos, lo ponemos en la bandeja del horno, le hacemos los cortes y lo horneamos como voy a mostrar yo mañana, vale, en el siguiente paso. Vale, ahora la otra opción que es bastante interesante es a la hora de no tener un cesto de fermentación, nos podemos ayudar de un trapo limpio, entonces, ¿qué hacemos? damos la vuelta aquí, igual, formamos de la misma forma, aquí, tenemos aquí, y aquí volvemos a cruzar, es cruzando aquí, montando, cada vez que crucemos montamos aquí, montamos, vale, y montamos, y aquí enrollamos, con cuidadito, vale, ahí, como la quiero redonda, montamos, entonces, vuelvo y enrollo en ese sentido, aquí, nada, volto aquí, vale, aquí ya tenemos la masita, lo que hacemos es echarle una buena cantidad de harina, vale, dejamos aquí un momentito, y ahora cogemos un trapo limpio, decía lo tengo de haber usado para otro pan, entonces, vamos un trapito aquí, echamos un poco de harina, una buena cantidad de harina, vale, y al pan sobre todo aquí, volcamos el pan, vale, con el nudo hacia abajo, y lo que hacemos, hay gente que lo que hace es dejarlo así en un colador, pero es mucho más fácil, cogemos las puntas, vale, y vamos a cerrar aquí, entonces, cogemos así, que quede bien cerradito, con el aire de la cámara, directamente, y le vamos a hacer un nudito, vale, pero alto, que quede holgado, vale, no que quede aquí apretado, apretado a la masa, porque la masa va a crecer en el horno, entonces, se va a quedar ahí, apretujada en el pan y no, en el trapo, entonces, lo que vamos a hacer es cogerla, hacerle un nudito un poquito más arriba, con un lacito cualquiera, yo voy a coger un trozo de papel film, vale, aquí, y aquí le hacemos, un trocito, un nudito ahí, entonces, que lo que hace es, es igual, contener la fermentación igual que el vanetón, pero en este caso, con el mismo peso, por la tensión aquí del lacito, lo va a sostener, y esto lo vamos a dejar también unos 20 minutitos aquí fuera, y después lo metemos en la nevera, en la nevera, sobre un colador, o sobre algún corcho, o algo, para que no quede esto directamente sobre la bandeja fría, no, vamos, que va a tener frío, y ya, pues mañana, lo horneamos, vale, bueno, ya vamos a hornear, entonces, tengo precalentado el horno, a 220, vale, con calor arriba y abajo, y ventilador, les voy a enseñar un truquito, para que no tengan que ponerle agua hirviendo, ni nada de eso, por la humedad, entonces, lo primero que vamos a hacer, es soltar, la masa, ahí, la moleste, y ahí está la masa, vale, vamos a poner un poquito de harina, aquí en la parte de abajo, está bastante sequita, que es lo que me interesa, vale, le quitamos la tela, y la ponemos, para dar la vuelta, ahora les explico bien por qué, a la bandeja, le ponemos un poquito de harina encima, vale, para que se marque ahora bien el dibujito que le vamos a hacer, vale, y ahora lo que vamos a hacer es hornearlo, vale, cubierto con un bol, así al revés, vale, o dentro de una olla que no tenga mangos de plástico, que se pueda meter en el horno, entonces, cuál es la idea, que aquí el vapor que va a generar la misma pieza de pan, va a mantener, va a hidratar la superficie, y va a permitir que crezca bien la masa dentro, ¿me siguen?, entonces, no hace falta ponerle bandeja abajo con vapor, con caliente, con agua hirviendo, ni nada, sino, solamente con su propio vapor se va a cocinar, entonces, es un truquito así sencillo, entonces, por eso le doy la vuelta a la bandeja, ¿por qué?, para que me case bien el bol, y no me quede tantos espacios por donde se escape el vapor, entonces, eso igual me va a retener bastante el vapor durante la hornea, entonces, vale, pero antes de hornearlo, lo que vamos a hacer es hacer los cortes, vamos a hacer unos cortes de hogasa con unicorriente, entonces, con un cuchillito, con un cúter, bien afiladito, vale, cortamos, vale, no tan profundo, no hace falta tan profundo, vamos a hacerlo de cinco cantos, a ver, vale, aquí en el centro podéis hacer una crucecita, vale, o una espiguita, así, porque la masa permite, vale, que le dibujemos lo que querramos, al estar tan seca la superficie, nos permite hacerle un dibujito ahí, vale, tapamos, tapamos, y ahora lo que vamos a hacer es darle, en un horno de esos pequeños, lo voy a dar casi 40 minutos con la, con el bol encima, y después le quito el bol y termino de dorarlo, en un horno más grande le pueden dar solamente 30 a 35 minutos, lo pueden mirar, si ven que le falta un poquito crecer un poco todavía, pues lo dejan tapado un rato más, ahora lo miramos, vale, a los 40 minutos lo miramos, pasados los 40 minutos, lo que vamos a hacer es, sacar el pan, con mucho cuidado, y sobre todo mucho cuidado con el bol, porque el bol está muy caliente, lo dejamos a un ladito, con mucho cuidado, que no se vaya a quemar nadie, y ya lo que hacemos es dejar que el pan termine de dorarse, bueno, ahora vamos a meter el otro, vale, le echamos un poquito de harina al frío, lo vamos a desmoldar aquí con cuidadito, lo vamos a ayudando de a poquito, para no romper la masa, que vaya cayendo ahí poquito a poco, está fría, no, de la nevera, vale, ahí lo acomodamos un poquito, echamos un poquito de harina, vamos a tomar que viene el corte ahora, vale, le vamos a hacer los cortes, vamos a hacer una figurita, vamos a tirar un cubillo aquí, vale, vamos a tirar un cubillo aquí, un pequeño cortecito aquí muy superficial vale, lo comamos y lo tapamos con el bol aquí lo mismo, igual el horno a 220 ¿vale? fuerte lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, 40 minutitos con el bol y después para dorarlo por si ustedes ven que la base se les está haciendo mucho, entonces lo que hacen es quitar el calor de abajo dejan solamente el calor de arriba y el ventilador, quienes no puedan quitar esa opción o quitar el fuego de abajo lo que hacen es poner una bandeja abajo para que disipe mejor el calor en la parte de abajo y no se les haga una suena tan gruesa ya han pasado los 40 minutos de este vamos mucho cuidado, quitamos quitamos una vueltito para que se dore lo que vamos a hacer es darle solamente calor arriba porque la base ya tiene que tener buena una buena base entonces vamos a esperar que dore arriba vale, pues bueno, ahora ya vamos a abrir el pan eso, veamos que cruje vale, lo que les decía de la suela el problema es que lo suyo es dejarlo después los últimos 20 minutos solamente con el calor arriba ¿vale? para que no se no se haga una suela demasiado gruesa ¿vale? y no quede tan tostada ¿eh? como esta que también está muy bien crujientito y tierno ¿vale? vamos a hacer es partirlo y un consejo para guardarlo es porcionarlo en rodajas ¿vale? enfilmarlo bien y congelarlo ya en las rodajas para después tostarlo directamente congelado al horno ¿vale? si no lo vais a comer inmediatamente si no empezar a cortarlo poco a poco ¿vale? para no quitarle corteza aquí y no dejarlo en contacto con el aire para que se seque la miga este es un pan con la miga bastante jugosita que bien huele y este una miga más abierta ¿vale? ahí te vamos a chupar